Pinchas caracterizados y o barras de talleres viajaban desde Córdoba hasta el Chaco a ver a su equipo, que dicho sea de paso, hoy a la tarde terminó ganándole por penales a Independiente por la Copa Argentina. Pero en el camino había un piquete. El piquete lo encontraron en la ruta 11. El piquete lo hacía el movimiento Teresa Rodríguez. Era intermitente y duraba 30 minutos cada vez el piquete. Había muchas mujeres y chicos y los barras se bajaron de los ocho colectivos y los enfrentaron. A las trompadas. A machetazos. Hay heridos de arma blanca. Y según esta grabación, se escuchaban disparos. Salieron corriendo las mujeres con los chicos de la ruta. Los hombres se quedaron enfrentándose. Hubo heridos de ambos lugares. La peor parte se la llevaron. Los piqueteros que estaban cortando la ruta 11. Esto sucedía en el norte de Santa Fe, a la altura de las Toscas, casi en el límite con el Chaco. Hacia resistencia iban los hinchas de talleres. El problema es que acá había solamente cuatro efectivos policiales. En la medida que estaban tomando de protesta, solamente había cuatro efectivos policiales, que por supuesto no pudieron hacer nada. No pudieron evitar los enfrentamientos. Cuando después llegaron refuerzos, hubo balas de gomas, dispersaron a ambos grupos manifestantes. Los hinchas, excepto alguno que quedó herido en la zona, pudieron seguir camino y llegar al partido. Esto pasó hoy a las 11 de la mañana. La ruta 11 en Santa Fe.